Mi destino es el que yo, me sigo porque yo, me sigo para mí. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga. Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga. Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré. Y por el voto grabamos, aquí y por aquí por la deporte. ¡Vamos! 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 Y así seguiré, nunca cambiaré. ¡Vamos! Dice, mi destino es el que yo, destino es el que yo, destino es el que yo, destino para mí. ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Yo soy así, así seguiré! ¡Nunca cambiaré! ¡Ay, señorito! ¡Toma, señorito! ¿Dónde están mis chicos? ¡Bene! ¡Aquí me importa lo que yo haga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! Yo soy así, así seguiré ¡Nunca cambiaré! ¡Aquí me importa lo que yo haga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! Yo soy así, así seguiré ¡Nunca cambiaré! ¡Gracias! ¡Gracias!